Y allí ya empezó el bombardeo. Oía los ruidos de los aviones, oía las explosiones, llegaban bocanadas de humo caliente, las explosiones. Yo intentaba rezar. Y estábamos contra el árbol, evitando que nos diese él. Y muchas veces oíamos cuando pasa una bala, el silbido de la bala, oíamos muchas veces... Estaba todo como con luna llena, todo claro, como si fuera... Todo fuego ardiendo. Y daba una luz. Yo creo que el artículo de Stier sobre el bombardeo de Garnica, publicado el 28 de abril, miércoles, en la portada del New York Times y en la vuelta de portada del Times, consiguió mayor impacto que ninguna otra noticia sobre la guerra civil española. Yo nací aquí en Garnica, el año 22. Garnica era un pueblo sencillo, tenía unos 5.000 habitantes aproximadamente. Garnica pues dependía mucho del campo, porque está rodeado de muchos caseríos, que vienen los lunes, vienen a vender la mercancía aquí. Y el comercio también vive mucho de ello. Bueno, Garnica entonces era la mitad de lo que es el pueblo ahora, porque ahora Garnica se ha ampliado muchísimo. Y Garnica era un pueblo donde nos conocíamos todos. Un pueblo pues muy familiar y muy... Entonces íbamos a la escuela todos los días y ayudábamos a nuestra madre en el mercado. Le llevábamos el burro para que repartiera la leche y luego íbamos a la escuela. Eso fue hasta los nueve años y después ya vino el bombardeo. Garnica es una pequeña población de origen medieval del siglo XIV. Es una pequeña población que no llega en este momento a los 5.000 habitantes. Es una población que actúa como lugar de intercambios de todo el entorno rural, que también tiene un incipiente desarrollo industrial, en parte vinculado a las armas de fuego, pero sí está bien conectado con la capital, con Bilbao, a través de un forgarit. Es en estos términos en los que hay que ver la vida perliqueza a la altura de 1926 o antes de la guerra, al menos. Alguien fue a mi madre diciendo, Gerundina, así se llamaba, hoy ha empezado la guerra, ya ha empezado la guerra. ¿Qué vamos a hacer, Marcelino? Bueno, pues recoger las cosas que lo tenemos mal, muy mal. Básicamente lo que se produce el 18 de julio del 1926 es un golpe de Estado, un golpe de Estado que va a fracasar y a partir de ahí se va a producir la gran excisión dentro de la sociedad española hasta el ejército, seguido políticamente por la derecha, por la derecha católica, por la derecha tradicional, que va a apoyar la sublevación, mientras que las fuerzas del Frente Popular, las fuerzas democráticas, las fuerzas de izquierda, van a defender la legalidad, van a defender a la república. A comienzo de los años 30, empezamos a asistir a esa terrible polarización en Europa. Hay que recordar en Alemania el ascenso de Hitler al poder en 1933, con Mussolini ya en Italia, formando un eje entre ellos, y por la otra parte, obviamente la Unión Soviética. Pero las democracias como Gran Bretaña y Francia se encontraron en una posición muy complicada, particularmente Francia, que se enfrentaba a una potencial revolución o una guerra civil en sus propias fronteras. En el fondo, Hitler no tenía ningún interés estratégico en el oeste de Europa, pero a mediados de los años 30, tenía que contar, en contra de sus primeras esperanzas, con que Gran Bretaña no se quedaría neutral si él se volvía agresivo en el este. Si pactaba con Mussolini sobre el tablero de guerra español, era también una forma de implicarle más como aliado. Pues el 18 de julio tenía la novia en Herandio, y pensaba, bueno, pues esta tarde voy a ir a buscarla, y vamos a ir a pasear por... como siempre. Oye, ¿qué? Dicen que se han sublevado en África. ¿Que se han sublevado? ¿Qué? Pues el ejército, coño, ¿quién va a ser? ¿No? ¿Y qué? Bueno, hay que ir a buscar las escopetas y una manta. Bueno, pero yo no tengo escopetas. Bueno, pero hay que requisar las escopetas y los revólveres que haya y eso de patrullar. Franco envió emisarios a Hitler pidiendo aviones de transporte para enviar sus tropas desde África a través del Estrecho de Gibraltar hasta el sur de España. El 25 de julio, dos emisarios de Franco llegaron a Berlín en un avión y fueron trasladados al sur de Alemania, donde Hitler estaba en el Festival de Wagner de Bayreuth. Cuando acabó la ópera, Hitler, entusiasmado, decidió ayudarles inmediatamente enviando aviones de transporte Junkers 52, que después serían utilizados como bombarderos. Goreng estaba encantado por esta magnífica oportunidad para probar su Luftwaffe. Lo nombraron con una palabra clave, Voy a salvar, fuego mágico, el título del último acto de la ópera. Este avión es el primero que llegó de Alemania y a España y llegó en la versión que tenemos aquí, en versión de transporte. Su misión fue importante en el puente aéreo del Estrecho y ya cuando estos aviones entraron ya empezaron a pasar 500 aviones hombres al día, o sea, prácticamente un batallón diario. Le metieron en el interior del fuselaje seis pozos verticales y en cada uno de los pozos podía ir una bomba de 250 kilos y podía sustituirse la bomba de 250 kilos por cuatro de 50. Y luego también podían entrar paquetes de bombas incendiarias de un kilo. La intervención italiana en España se inició el 31 de julio de 1936. Fue decidida al tener noticias de que el gobierno francés estaba enviando armas y aviones a la República Española. La primera expedición estaba compuesta por 12 aviones que partieron de Cerdeña y llegaron a Nador en el Marruecos Español. Entonces cuando empieza la guerra civil española está la aviación en pleno cambio. Los aviones militares españoles estaban todos anticuados, pero es que estaban anticuados los franceses, la mitad de los ingleses, y los alemanes no, porque los alemanes no habían tenido aviación hasta el año 33. Era una prohibición del Tratado de Versalles que se saltaba la torera. Pero esto empieza a cambiar con la llegada de los primeros cazas fiat italianos, que son en esta primera época los mejores. Entonces ahí se cambia el orden de la guerra. Y eso permitió todo el avance de todas las columnas del sur, desde Sevilla hasta Toledo, hasta Maqueda, sin dificultad. Pero en ese momento es cuando llega la aviación rusa del cuerpo inspeccionario soviético y fue la primera aviación que llega a España que es de tipo moderno. Los alemanes necesitaban de los italianos, sobre todo para que los cazas italianos escoltaran a sus bombarderos, que eran muy lentos y vulnerables. Ya que sus cazas Henkel eran absolutamente insuficientes e incapaces de competir con los cazas rusos. La primera etapa de la guerra civil española fue el rápido avance de los legionarios y tropos marroquíes desde África, atravesando Andalucía y subiendo desde el sur hasta Madrid. George Steele fue enviado por el Times como corresponsal para cubrir la guerra civil española desde la frontera. Su primer contacto con la guerra fue desde el norte del País Vasco. Después, Steele abandonó su empleo en el Times para terminar su libro sobre Abyssinia y se introdujo en territorio nacional. Terminó su libro ahí, en Burgos, en Toledo. Todo ese territorio estaba ocupado por Franco y él lo encontró bastante desagradable. Entonces, Francia propuso a Inglaterra el comité de no intervención, que hasta cierto punto los ingleses ya habían sugerido, y que al final resultó un acuerdo basado en que, para ayudar a la república, quizá era mejor tener una completa línea de seguridad alrededor de España que previniera la entrada de armas desde cualquier dirección. George Steele ironizaba sobre esto. En su libro sobre Garnica describe lo ocurrido como la primera consecuencia de la no intervención en España. Y resulta evidente que la no intervención significa que los fascistas vencen. Franco insistía con una ofensiva tras otra sobre Madrid, pero ya en la primavera de 1937 fue persuadido por los asesores alemanes de que debía atacar al norte, porque si no, volvería a fracasar. Ahora se necesitaba rápidamente un éxito por parte de los sublevados y estaba esa estrecha franja en el norte, la costa atlántica de Vizcaya. Entonces fue cuando la Legión Cóndor se convirtió en lo que sería para el resto de la Guerra Civil Española, una fuerza aérea desplazada, autónoma y compacta. La zona republicana del norte no era todo igual. En el centro estaban Asturias y Santander, donde los mandos eran socialistas y comunistas. El país vasco era muy diferente. Eran conservadores y católicos. Sus líderes eran demócratas cristianos. La única razón por la que se había alineado con la república era por la promesa de darle su autonomía. Hay católicos vascos que se ponen del lado de Franco y católicos vascos que no se ponen a favor de la república. La parte nacionalista del catolicismo sí se va a posicionar a favor de la república por la vía de la defensa de la autonomía. En todo caso va a ser un factor diferencial puesto que va a ser el único partido confesionalmente católico que se va a posicionar en favor de la república. De hoy, en cierto modo, su importancia estratégica dentro del congombrado de fuerzas que están apoyando la legalidad republicana. La experiencia de Stirn al bando nacional fue muy desafortunada. Lugares monstruosos, gente horrible. Pero cuando llegó al país vasco en enero de 1937 el gobierno vasco le acogió y le dijeron puedes ver lo que quieras. Querían ayudarle. Así que encontró buenos contactos. Y eso ayuda a un periodista. Esa proximidad. Desde Guernica el frente está relativamente cercano en torno a 30 o 40 kilómetros. No está en el frente pero el frente está todo relativamente cerca. Había un montón de cuarteles. El convento de monjas de Santa Clara el de las mercedarias el de los agustinos en todos los edificios grandes se hicieron cuarteles. De vez en cuando estábamos en la línea de fuego y cuando estábamos de reserva en esta guardia se decía que estábamos de tapón esperando donde ellos querían romper la línea de fuego para nosotros entrar y contraatacar. Y estábamos aquí precisamente en Guernica. Y claro, en Guernica pues cada vez más gente y más movimiento en el pueblo y nosotros andábamos a nuestro aire. Entonces venían 13 años cuando empezó la guerra. La campaña del País Vasco comenzó con una fuerza aérea de 73 aviones italianos algo más de 80 alemanes y unos 16 españoles. Los españoles hacían el reconocimiento. Los alemanes aportaban la masa de bombarderos pesados con sus Junkers y los italianos ponían los cazas. La ofensiva fue apoyada inmediatamente con bombardeos aéreos muy dentro tras el frente dirigidos contra las reservas y altos mandos de las divisiones y por cierto sin contemplaciones con la población civil según escribió Richter. El comandante en jefe de la región Condor era el general Hugo Spell que estaba destinado con Franco en su cuartel general pero realmente el hombre clave era el comandante de Kamprecht el coronel Wolfgang von Griefthofen un hombre duro y brutal odiado incluso entre los propios oficiales alemanes. Entonces en la aviación del norte hacía de jefe de estado mayor conjunto de las tres aviaciones era Richthofen o sea Richthofen no solo era el jefe de estado mayor de la región Condor era además el jefe de estado mayor del conjunto. Richthofen tomaba notas sobre su actividad sus impresiones personales y las recogía todas las noches en un diario. Estos manuscritos eran enviados después a Berlín pero no formaban parte del archivo de la Luz Baffe o de la legión Condor por tanto estos documentos tienen una gran credibilidad. Stier estaba alojado en ese hotel con los otros periodistas así que vivían en una ciudad bajo bombardeos aéreos y además viajaba al frente y el país vasco no es tan grande puedes desplazarte fácilmente a cualquier parte y ver de cerca lo que pasa y el frente se iba acercando poco a poco la ciudad. como los alemanes podían comunicarse directamente con sus agentes destacados dentro de las unidades militares españolas a menudo tenían una mejor percepción del conjunto de la situación militar que los propios mandos españoles. Como consecuencia tal como escribe el propio Richtofen su influencia sobre el conjunto de las operaciones resultaba decisiva. Entonces Richtofen vio militarmente vio claramente lo que había que hacer o sea que Mola había dado orden de ocupar primero Durango y una vez ocupado Durango después ocupar Gernic. y Richtofen se dio cuenta dada la situación que era conveniente alterar el orden. Entonces Richtofen estaba tratando de convencer y empeñado en convencer a Vigón era el jefe de Estado Mayor de Solchaga pero Mola se mantuvo firme en su idea de primero ocupar Durango y luego Gernic. la mañana antiguo bombardeo pues fue la cosa normal hasta el mediodía y sobre las doce y media la una y media se veía mucha aviación que andaban por ahí. El 26 de abril el 26 de abril hubo dos bombardeos de la región un por la mañana al cruce de carreteras de Guerricay y luego por la tarde fue el bombardeo que cortaba esta misma carretera más adelante y la otra la de la costa que convergían los dos en unos metros antes del puente de Rentería o de Gernica. El lunes 26 de abril amaneció como un día más de guerra. Los periodistas fueron al Hotel Carton consiguieron un coche con chofer y salieron hacia el frente. Fueron al este de Gernica a un lugar llamado Arbasigi Guerricay un cruce de carreteras que acababa de ser bombardeado. Cuando de repente aparecieron tras los montes media docena de aviones Heinkel 51 equipados con ametralladoras que les atacaron. Ellos se metieron en una web y refugiados ahí dentro aquellos malditos avioncitos como él les llamaba les ametrallaron. Y creíamos que ellos querían dividir el frente en dos cortar por Amorevieta cortar y agarrar todas las fuerzas republicanas de este sector. Y bueno nunca pensemos que iban a bombardear la población indefensa que no tiene objetivo militar. Richthofen tenía un motivo militar para atacar Guernica pretendía bloquear el campo de batalla era un motivo táctico. El 25 de abril se había desmoronado el frente vasco y él vio la oportunidad de cercar gran parte de los efectivos vascos que se encontraban alrededor de Marquilla. Un avión no aviones y nosotros claro cuando yo en un avión siempre tocaba andar aquí arriba una bandera y en Santa María tocaba la campana. A veces sonaban las sirenas y entonces sí que nos apurábamos ¿qué ocurre? Vienen aviones no sé qué ¿dónde? Mi padre nos dijo en el momento que empiezan a tocar las campanas todos al refugio ahí arriba y entonces él estaba atento y nos llevó porque tocaba las campanas aquí. El día ese estaba este señor y me dijo ¿por qué tocan las campanas? Le dije yo es la señora de alarma aviones y el señor se asustó me dice ¿y dónde hay un refugio? La bendición se improvisaron refugios en todas partes aquí aquí se pusieron unos sacos de tierra y esto que no tiene más que dos plantas pues ya era un refugio solo con unos vacos pero luego después de lo que se vio el bombardeo de otros sitios de Eibar y de Durango y esto entonces ya excavaron aquí unos cuatro túneles cuatro refugios y otros por el pueblo también Uno estaba cerca del ayuntamiento en la parte de abajo ahí había uno así cerrado pero los de la calle bueno bueno ahí murieron igual 70 dijeron que habían muerto por ahí nos decían nosotros que en caso de que haya algún bombardeo o algo de eso que no nos metamos nunca en refugio a poder ser procurar ir a campo otra vez pues bueno subimos estaba ahí en frente estaba el banco subimos atravesamos y llegamos aquí aquí se celebraba entonces el mercado o sea esto estaba lleno de las aldeanas que habían venido con sus cosas los naranjeros y los quincalleros y todo esto el primero que llegó a Guernica era un avión de reconocimiento el Dornier 17 un bimotor monoplano con tren retrácter y doble deriva o sea es clarísimo entonces se hizo la trayectoria a Burgos-Vitoria y luego ya una vez pasado el frente subió pero ya desde la altura del monte Oíd más o menos ya entró entró en Guernica directamente y bombardeó el puente este lo hizo de este a oeste o sea a lo largo del puente y lo hizo este sí que hizo dio dos pasadas al llegar aquí a la plaza se oían las primeras explosiones un poco lejanas entonces toda la gente que estaba aquí en el mercado pues toda corrió a los refugios a mí me empujaron empujaron hasta el interior de uno de ellos este es el primero que está aquí hasta dentro del todo la gente se apretó y estamos todos aquí apretados mira un avión un avión por el ruido y dio la vuelta ese que iba solo y de pronto aparecieron tres y entonces se empezaron a pasar y entonces al caer la primera bomba es cuando dijimos coño anda caído coño pero dice que ha caído en San Juan Ibarra vamos a ir a ver lo que pasa se ha herido o no hay herido pero en ese intervalo vinieron los tres aviones parece que ha sido por el barrio Rentería vamos a ver lo que ha pasado pero nos habíamos alejado unos metros del refugio cuando volvieron a sonar las campanas entonces esta segunda vez yo no entré al refugio los aviones los aviones los aviones acababan de llegar a España habían hecho muy pocos servicios en el frente de Aragón pero es la primera vez que venían al norte y eso salió en de Soria todos los aviones de bombardeo italianos estaban en Soria la intervención italiana primero de todo hay que decir que fue solicitada por el mando español la base de Soria fue alertada y teniendo los aviones listos para la acción intervinieron antes que la legión contra la orden tiene el número 48 y aquí decía claramente objeto bombardeo del puente de Guernica el enemigo se retira hacia Bilbao atravesando Guernica donde convergen varias carreteras provenientes del este que se reúnen en el puente de Guernica al este del pueblo el pueblo por evidentes razones políticas no debe ser bombardeado por lo tanto los tres S79 salieron con una carga de 36 bombas de 50 kilos que se consideraron suficientes para destruir aquel pequeño puente que atraviesa el río Oca en las afueras de Guernica y esos vinieron desde Soria esos siguieron claro la ruta sur-norte llegaron al mar muy a la derecha de Guernica y entonces ellos giraron a la altura de la anchove giraron entraron por la ría de Mundaca y bombardearon ya el puente de norte a sur aquí ya empezó el bombardeo oían el ruido de los aviones oían las explosiones llegaban bojanadas de humo caliente de las explosiones yo intentaba rezar en la iglesia en el jacicismo nos habían dicho en caso de peligro de muerte pues una oración pues aprovechamos y es cuando vinimos aquí a donde nos refugiamos y pasamos el bombardeo que es en Chorrabur y ahí vimos todo todo el bombardeo como era todo el avión de cabeza era el que daba todas las instrucciones el que daba las órdenes el apuntador alineó el avión del capitán Castellani sobre una cierta línea y comenzó a preparar la serie de lanzamientos de forma que las bombas cayeran a intervalos regulares imitado por los otros dos aviones de la patrulla leyendo el informe del capitán Castellani a su regreso de la acción sobre Guernica vemos que llegaron a las 16.30 sobre el objetivo y lanzaron desde 3.600 metros el informe dice el tiro es largo e impacta entre otros sobre la estación de ferrocarril tenemos también una fotografía aérea que demuestra que algunas bombas cayeron antes del puente las otras podemos decir que fueron a parar fuera del objetivo y llegaron hasta la estación de ferrocarril paralela a la carretera unos por allí arriba ¿dónde nos vamos a esconder? ¿a dónde vamos a ir ahora? y entonces nosotras aquí abajo ahí dentro no había luz ni nada todos colocados todos quietos aquí alguno a lo mejor que encendería una vela o una cosa de esas no había luz nada ahora lo he estado viendo pues me he quedado este no es el buque yo que lo he visto porque yo que queda el niño para mí era grandísimo hay que estaríamos o lo del barrio parte de lo del barrio estaríamos ahí no estaríamos muchos a lo mejor no estábamos 100 otra patrulla otra patrulla distinta fue también enviada a escoltar a los Junkers la única noticia que tenemos sobre esta acción es el testimonio del teniente Corrado Ricci que dijo que él y su patrulla habían alzado el vuelo dos veces y que una de ellas no encontraron a los aviones alemanes en el lugar de cita previsto el teniente Ricci al frente de una patrulla de cinco Fiat estaba patrullando en los alrededores de su campo de Vitoria en espera de la formación principal alemana pero aquella formación se hizo esperar más de media hora lo cual extrañó mucho a Ricci porque dice que los alemanes de la legión cóndor eran extraordinariamente puntuales y entonces le extrañó cuando llevaba media hora esperando apareció un Heinkel 111 y entonces le acompañó hasta Gernica los aviones los aviones pasaban por encima de nosotras bajaban daban la vuelta y había una pobre mujer por allí que empezó a subir la loma y al paso de un avión empezó a insultar al piloto y qué manera de insultarle el avión bajó en picado y siempre digo yo que yo le vi las gafas a aquel piloto en gafas en México si no lo sabe la mujer ta 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 allí la mató y entonces en Vittoria y él ya Ritchie como había estado media hora patrullando por Vittoria y mientras fueron a Gernica y volvieron ya había agotado su autonomía entonces tomó tierra pero dice que antes de tomar tierra vio venir una formación que él me dijo de 17 Juncker 52 esa es la duda que todavía continúa si fueron 17 18 o 19 pero bueno eso es muy poca imprecisión debido a las experiencias en combates anteriores la Legión Cóndor estaba orgullosa de acertar desde una altura de 2000 metros objetivos que solo estaban a 300 metros de las propias líneas por tanto nadie de la Legión Cóndor podía esperar que teniendo como objetivo el puente de Gernica Rentería y las carreteras no fuera a caer ninguna bomba en el centro de la ciudad la realidad es que ya cuando llegan los los Juncker eso sí que se sabe perfectamente su trayectoria ellos van también hasta el mar también paralelos al frente van hasta el mar entran también de norte a sur por la por la ría de Mundaca los aviones venían de la parte aquella de allí donde está el monte Oís donde están las antenas de Oís de allí venían para acá luego se metían hacia la ría daban por ahí la vuelta venían pintadas por la ría y luego empezaban a bombardear la primera escuadrilla sí que hizo todas las maniobras esas de aproximación y de cálculo de la deriva del viento y todo eso pero ya la segunda escuadrilla ya no pudo hacer porque toda la zona del puente estaba cubierta por el humo de las expulsiones y entonces ya lo único que pudo hacer pues es bombardear encima del humo y la tercera que me lo contó eso con pelos y señales Von Kraft este ha sido lo mismo y de él lo único que veía es el humo y algunas algunas llamas decía este que ya veía algunas llamas y entonces pues bombardeó encima y luego caían las bombas caían horizontales y luego se ponían verticalmente y caían en el sentido aquí retumbaba retumbaba ¡Bum! 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 pero todo el rato pero esto era una oreada porque terminaba paraba un rato y parece que parece que ha terminado termina otra vez venga a darle bueno el caso es que cuando salí me quedé espantado porque todo el pueblo estaba ardiendo me entró el pánico lo que sí me acuerdo lo que sí me acuerdo mucho cuando salimos parí mi madre mi junta madre me dijo no piséis esos que están en el suelo porque están dormidos claro con el tiempo me di cuenta yo que no estaban dormidos los que estaban muertos entonces entonces bajamos a Guernica ya aproximándonos ya a la entrada del pueblo encontramos allí pues unos siete o ocho personas con las cabezas abiertas muertos y entre ellos hijos de Guernica un tal cipri a Ríen que era de mi edad el caso es que me encontré con otro amigo y subimos a la ladera al monte nos sentamos allí y estamos viendo cómo ardía Guernica la destrucción máxima de Guernica es posterior al bombardeo al final de bombardeo como máximo habían ardido el 15% de los edificios y al final ardieron el 70% o sea que la destrucción masiva fue por el fuego estaba todo como con luna llena todo claro como si fuera todo fuego ardiendo y daba una luz en un momento toda la casa se hundió como se ve en estos de Nueva York como se hunde también así cayó toda la casa y me dice mi alista mi tía y mi abuela una sorda y la otra paralítica una no se ha enterado de lo que estaba pasando y la otra pues no se podía mover ¡Ay padre! ¡Padre! ¡Que soy yo! le decía y él sí cariño no sabes estábamos cinco y solo yo he salido vivo algunas mujeres corriendo y chillaban y gritaban y todo pero que se iba a hacer nosotros éramos los militares que íbamos a auxiliar allí lo que se podía hacer no recoger los heridos los vivos y esas cosas pero no podíamos empezar a revolver escombros porque aquello era tremendo 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 y todavía bombas incendiarias aquellas que son así que tienen llena de agujeritos ¡Sí! Los periodistas habían vuelto para escribir sus crónicas los barcos que habían llegado los ataques la lista de lugares bombardeados muchos lugares bombardeados Marquina Arbasegui Guerricais y estaban cenando tarde al estilo español cuando llegó la noticia de que Guernica estaba ardiendo y entonces se levantaron de la mesa cogieron su coche y salieron en mitad de la noche pasadas las diez se dirigieron hacia Guernica y cuando llegaban tras los montes vieron un gran resplandor rojo en el cielo y aquello era la ciudad en llamas cuando llegaron los bombarderos ya se habían ido pero habían arrojado bombas incendiarias que habían provocado un enorme incendio los bombarderos los que habían bombardeado Guerricais por la mañana llegaron tarde a Burgos y entonces en la comida es cuando los dijeron que el bombardeo de la tarde era el puente de Guernica y concretamente Von Kraft que era el jefe de la tercera escuadilla con el que yo tenía una correspondencia epistolar importante me dice que él había cargado los aviones igual que por la mañana cuatro pozos de los seis lanzabombas cuatro con bombas de explosivas y dos con incendiarias y luego además tenía también cargados en los pasillos tenía cajas sueltas de bombas incendiarias que las tiraban por la puerta de entrada del avión descargando la puerta antes de despegar y llevando dos soldados adicionales para que empujaran las cajas sentados en el suelo las empujaran con los pies y las tiraran por la puerta sin más Stier encontró pruebas de lo que había sucedido en Guernica eran bombas incendiarias brillantes y plateadas las bombas incendiarias tenían grabada la cabeza del águila alemana y las letras RH 1936 Reindolf Factory 1936 tenían la marca del fabricante y esa es la prueba que necesita un periodista y estas bombas incendiarias eran las mismas que se utilizaron después aquí en el bombardeo de Londres estas bombas incendiarias fueron probadas primero en España y el ejemplo más dramático fue Guernica Guernica la ciudad más antigua de los vascos y centro de sus tradiciones culturales fue completamente destruida ayer tarde por ataques aéreos insurgentes el bombardeo de esta ciudad abierta lejos del frente duró exactamente tres horas y cuarto durante las cuales una poderosa flota de aviones alamanes de tres tipos bombarderos Junkers Heinkel y cazas Heinkel arrojaron ininterrumpidamente sobre la ciudad bombas de hasta mil libras y según estimaciones más de tres mil proyectiles incendiarios de aluminio los cazas entre tanto volando bajo lejos del centro de la ciudad ametrallaban a quienes buscaban refugio en el campo por su ejecución y el grado de destrucción perpetrado así como por la elección como objetivo el bombardeo de Guernica no tiene precedente en la historia militar Guernica no era un objetivo militar la finalidad del bombardeo era aparentemente desmoralizar la población civil y destruir la cuna de la raza basca la táctica de los bombarderos interesante para los estudiosos de la nueva ciencia militar fue así primero pequeños grupos de aviones lanzaron bombas pesadas y granadas de mano sobre toda la ciudad atacando un área tras otra de forma ordenada después aviones de combate volando bajo ametrallaron a quienes huían aterrados de los refugios algunos de los cuales resultó alcanzado por bombas de mil libras que provocan agujeros de 25 pies de profundidad muchos resultaron muertos mientras salían el objeto de esta maniobra era al parecer conducir la población de nuevo a los subterráneos para parecer a continuación al menos 12 bombarderos arrojando bombas pesadas y incendiarias sobre las ruinas el ritmo del bombardeo tenía una lógica primero granadas y bombas pesadas para sembrar el pánico en la población luego ametrallarlos para obligarles a refugiarse bajo tierra después bombas pesadas e incendiarias para derrumbar las casas sobre sus víctimas la prensa judía y mazónica del mundo y las hipócritas plañideras de Valencia rasgaron sus vestiduras tanto caudillo cuyo nombre limpio como nuestro cielo pretendieron manchar con la baba de su información calumniosa la cámara fotográfica que no sabe mentir dice bien claro que tanta y tamaña destrucción no fue sino obra de incendiarios y dinamiteros ahora Guernica no es un arco de ruines una visión tragica que nos recuerda la ciudad de la Meuse después de los combates que se llevaron alrededor de Verdun que no sabe en las ruines de la ciudad de Guernica, algunas horas después de que los muertes de los bolscivistas se han convertido por las personas nacionales. La jüdica lucha presa dijo que los avances americanos hubieran bombardeado la ciudad. Pero la internacionalista de la presa de esta acción muy breve como un avance de los bolscivistas que se llamaron a la ciudad al abandonar de casa por casa. Franco, según expresaba él por la radio, que encontraron todo el pueblo de Génica arrasado y quemado por los rojos separatistas, que en realidad no es verdad, porque soy uno de los presentes que evitó completamente todo el bombardeo. Entonces, el Times era un periódico importante. Todos los parlamentarios lo leían. Todo lo importante estaba en el Times. Por eso las reacciones de los obispos, de gente de esa categoría, de los parlamentarios. De ahí la reacción de la iglesia, del parlamento, de los sindicatos y de quienes apoyaban a la república. En las escuelas y en muchos lugares, aquello provocó una repulsa terrible. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Una ciudad entera quemada. Y no cualquier ciudad. Esa es la ciudad más especial para los vascos. Y eso es sobre lo que Stier escribió. Esto es un ataque y un bombardeo de aviones alemanes e italianos. Y mirad, chicos, esto es lo que os espera. Entonces, entonces, esto era un campo de experimentación del poder alemán, de la aviación alemana. Preparándose, claro, indudablemente, para la guerra posterior, que ya se preveía que Alemania ya tenía ahí la intención de hacer la guerra. En mi opinión, este ataque fue un crimen de guerra, puesto que Richthofen no solo incluyó como objetivo el puente y las carreteras, sino también el barrio de rentería. En este sentido, ordenar la destrucción de vidas en rentería fue un crimen de guerra. No fue una masacre planificada, pero el resultado sí que lo fue. Entonces quiere decir que las bombas que caen alrededor del puente, las más próximas, las que están en el cruce de carreteras inmediatamente delante, esas estarán a 5 o 10 metros del puente. Son cuatro impactos que caen muy cerca del puente. Pero luego la masa de las bombas caen a 100 o 200 metros del puente. Y el puente tiene 15 metros. O sea, la probabilidad de acertar ese puente era realmente casi, no digo imposible, pero muy difícil. Acertar aquel puente era muy difícil, sobre todo desde la altura de lanzamiento, que era de 3.600 metros. Yo creo que Aristófen lo que pretendía es destruir tanto el ferrocarril como la carretera de Amorevieta y dejar imposible el paso. Él mismo lo deja más o menos implícito, no lo dice por supuesto así con esas palabras, pero vamos, hace por lo que escribe él, hace pensar que él su idea es esa. El enterrador, entre el 27 y el 28, enterró a 14 cadáveres. Luego después, en el asilo calzada, allí mueren del orden de 45 personas. Esos están todos identificados. Y luego, el otro gran masa de fallecidos es el refugio de Santa María. Nunca se sabrá. Quedaron en los escombros, porque justo, justo cuando se podía haber hecho una estadística o una cosa, entraban las fuerzas de Franco. Porque ya en el río, ya se oían los cañonazos. Entonces, en la lista que tengo yo de fallecidos, que he puesto en la lista a 126 personas, calculo que serán sólo 100, porque en los 50, la mitad son no identificados. Pero luego he añadido todos los que el registro civil añade a posteriori. Y suponiendo que son diferentes, me salen 126. He dicho en varias foros, en varias ocasiones, que todo el mundo que tenga un pariente, un conocido, un amigo, que no esté en mi lista, que me lo cuente, para añadirle. Y nadie me ha escrito ni me ha dicho nada. Y luego, cuando ya entraron ellos, mi padre tuvo que ir con los bueyes a recoger cadáveres, a pedazos, para llevarlos al cementerio. Un pedazo ahí, un brazo, una cabeza, otro pedazo. Y volvían a casa y no podían ni comer siquiera. Porque no hay compasión. En las guerras no hay compasión. No hay... no... Los hombres se matan. Sin ningún recelo. La cuestión clave con Ganyika fue que hubo un periodista extranjero contándolo. Una dimensión internacional. Después, los nacionales, con sus mentiras, intentando convencer de que no eran responsables. Y eso puso de manifiesto el papel de la propaganda sobre la guerra civil española, evidenciando el conflicto mundial de poderes representado por la fractura en este momento en Europa. Apenas sorprendió a nadie cuando súbitamente Ganyika se convirtió en un potente símbolo incluso antes de que Picasso comenzara a pintar su cuadro. Fue una buena lección que después se tuvo muy en cuenta y ahora se tiene muy en cuenta. Que las guerras no sirven nada más que para traer dolor y sangre. Y por eso ahora ya llevamos tantos años sin guerra. La victoria de la Legión Condor fue, por así decirlo, el sentimiento con el que comenzó la Segunda Guerra Mundial pensando en el aire somos invencibles. Los pilotos no solo alcanzaron estatus de héroes, sino que eran casi como las actuales estrellas de cine, firmando autógrafos. Siempre decíamos, Dios mío, Dios mío, los de ahí abajo lo tienen mucho peor que nosotros, sí. Mueren más que nosotros aquí arriba, sí. Nosotros lo tenemos mucho mejor. Nosotros lo vemos desde lejos. La miseria real no la vemos. Creo que se puede decir que aquel bombardeo fue el primero de la historia que se hacía sobre una localidad para provocar una reacción de la población contra la guerra. Cuando llegaron a Alemania fueron recibidos con grandes honores militares, en Hamburgo y en Berlín. La maquinaria propagandística de Goebbels se puso en marcha ya en mayo y junio de 1939. En la Segunda Guerra Mundial, la propaganda nacional socialista jugó esta carta de forma contundente. La guerrilla guerrilla, la guerrilla, la guerrilla, la guerrilla. Entonces decíamos, ese es el andagonazo de alerta. Que copien los franceses, que copien los ingleses lo que nos está pasando a nosotros. Que eso ahí no para. Lo que pasó en Guernica fue una masacre, un crimen de guerra. Yo creo que es por eso que Guernica sigue siendo, junto a otras ciudades, un importante símbolo. Porque nos recuerda que el avance tecnológico, en su dimensión militar, tiene consecuencias terribles. Recordar estas ciudades, nos lleva a reflexionar sobre cómo se puede limitar la guerra. Especialmente los ataques aéreos. Cómo avanzar en los acuerdos de la Haya sobre la guerra. Algo que no ha ocurrido hasta hoy. Y Guernica, sirve para hacer hincapié públicamente en esta necesidad. Especialmente el presidente de la guerra. Especialmente el presidente Alemán. De los que se han hecho con el presidente Alemán. reconociera que había sido la lección cóndor alemana la que había bombardado Guernica. Yo quiero asumir ese pasado y reconocer expresamente la culpa de los aviones alemanes involucrados. Les dirijo a ustedes como sobrevivientes del ataque y testigos del horror vivido mi mensaje conmemorativo y conmovido de condolencia y duelo. Evoco el recuerdo de aquellas personas. Y yo le contesté entonces en nombre de los supervivientes. Hace 60 años tuvimos en Guernica una visita inesperada. Muchos éramos niños aún. Y llegaron a nosotros unos hombres de otras tierras que no nos conocían y a los que no conocíamos, pero que no nos veían tal como éramos, porque ellos estaban arriba y nosotros abajo. Si hubieran estado a nuestra altura todos abajo, hubieran visto que éramos niños, como los que había en su país, en su pueblo. Posiblemente desde la altura nos veían como hormigas que oían desesperadamente y no pudimos hablarnos. Los hombres y las hormigas no pueden hablarse. Y nos lanzaron la lluvia de fuego, metralla de muerte. Y destruyeron nuestro pueblo. En aquella noche ya no pudimos volver a cenar en nuestra casa ni a dormir en nuestra cama. Ya no teníamos hogar. Pero aquel acto incomprensible para nosotros no nos dejó un sentimiento de odio o de venganza, sino un deseo enorme e inmenso de paz. De que aquello no debía suceder nunca más. Y de que de las ruinas de lo que fue nuestro pueblo debía surgir una bandera de paz para todos los pueblos del mundo. Bueno, pero no se me emociona. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!